Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la primera emisión de Noticiete. Qué gusto saludarle y mire, estamos iniciando semana laboral del mes de octubre. Así es que le deseamos desde ya a ustedes toda clase de bendiciones, mucha prosperidad, abundancia. Y mire que ya estamos tan rápido en el último trimestre de este 2022. Dígame si no se ha ido el año súper rápido. Pero nosotros siempre cumpliendo con la bendición de tener ese compromiso de que usted nos permita llevarle la información nacional e internacional. Así es que muy buenos días desde ya para usted en este inicio de jornada. Quiero saludar a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. Muy buenos días, ¿cómo está su niño interior después de esa celebración del Día del Niño? Y seguiremos celebrando el Día del Niño. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Pilar, Axel, buenos días. De verdad, qué gusto poder saludarles a usted en esta mañana, amigo televidente. Desearle no solo éxitos en esta semana, sino pues en todo lo que usted emprenda. Recuerde que nosotros tenemos toda la información, toda la actualización informativa y esa comunicación constante que podemos tener usted y nosotros. A través de nuestro WhatsApp 5534861, que es esa plataforma que sirve para que usted nos traslade videos e imágenes de lo que está ocurriendo en donde usted se encuentra. A veces hay ciertas emergencias que vale la pena dar a conocer para que lo tomen en cuenta otras personas que tienen que transitar en donde usted está. Así es que recuerde enviarnos toda esa información al 5534861. Estaremos esperando toda esa comunicación para poder transmitirla en esta emisión de Noticiete. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicky Pilar? Buenos días. Iniciamos esta semana, por supuesto, ya arrancando este mes. Se recuerda, hay mucho tráfico esta mañana por la situación de que siempre en las primeras, en los primeros días de cada mes, pues la mayoría de guatemaltecos saca sus vehículos y es cuando usted va a encontrar mayor tráfico de lo normal. Aparte de ello, hay que recordar que ya en estas semanas, esta y la segunda semana de octubre, pues finaliza la actividad en el ámbito académico privado, por lo cual vamos a ver una disminución también del tráfico ya que empiezan las vacaciones de fin de año para ellos. Al contrario de lo público, que se extiende un poco más, usted recordará porque empezó por la pandemia allá por febrero. Así que, iniciamos con la información. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana en punto y es el momento justo en el que cuando vemos el panorama en lo que se refiere a la circunstancia, la circulación vehicular en el casco capitalino, pues hay más fluidez. Ya vamos a hacer nuestro recorrido porque antes queremos presentarle a usted cuál es el estado en lo que se refiere a la circulación vehicular y también las novedades que se puedan estar registrando en las principales carreteras de nuestro país. Así es que conozcamos ya el informe que nos ha preparado Juan Carlos Aquino de Provial. Adelante. Provial del Ministerio de Comunicaciones le ponía pida sobre la circulación vehicular para hoy lunes 3 de octubre. Iniciamos en la ruta de El Salvador, la CA1 Oriente. A las 4 de la mañana quedó habilitada la circulación nuevamente a la altura del kilómetro 11.5. Recuerde que durante el fin de semana estuvo cerrado este tramo carretero por trabajos que realiza el Ministerio de Comunicaciones en la emergencia del kilómetro 11.5. A esta hora la circulación es normal. Para los que viajan sobre la ruta intraamericana, la CA1 Occidente, a esta hora ya reporta afluencia vehicular para los que vienen de San Lucas hacia Misco, pero nada relevante que le impida transitar. La ruta nacional 10 que desciende de San Lucas hacia la antigua Guatemala y viceversa, a esta hora no reporta complicaciones. Igual es el caso de la ruta nacional 14 que desciende del área de Chimaltenango hacia Escuintla, incluyendo la autopista Palen Escuintla. Con respecto a la CA2 Oriente, ruta que va de Escuintla hacia Tacisco y Chiquimulía, tome en cuenta que continúan los trabajos y tránsito bastante complicado a la altura del kilómetro 90 en el área de Tacisco. Para los que viajan sobre la CA2 Occidente, ruta que va de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque, nuestra sede en Mazatenango no reporta mayores complicaciones. Con respecto a la CA9 Norte o ruta al Atlántico, aparte del tránsito lento para los que vienen del norte con ingreso a la ciudad capital, a esta hora se reportan lloviznas en el tramo entre Zacapa e Izabal. Por favor, extremar sus medidas de precaución. En lo que respecta a la CA14, que va del rancho hacia Alta y Baja Verapaz, únicamente reporta trabajos a la altura del kilómetro 128. Con respecto a la ruta CA13, que comunica Izabal con el Petén, a esta hora no reporta novedades. Igual es el caso de las carreteras del departamento del Petén. Nuestra sede en San Benito no reporta complicaciones. Para más información, se puede comunicar al 1520 de Provial. Provial para proteger y servir. Muy buenos días, Juan Carlos Aquino. Gracias por estos datos tan importantes. Y recuerde que si usted está circulando en las diferentes carreteras y encuentra alguna novedad, también se puede comunicar al 1520 de Provial, como ya bien nos invitaba a hacerlo Juan Carlos Aquino. Además de ello, también es muy importante que usted circule con mucha precaución y siempre muy atento de qué es lo que está sucediendo en las carreteras. ¿Cómo? Pues a través de la señalización que se va colocando en diferentes puntos. Y hablando de novedades, mire, hay que tomar en cuenta si usted circula por el sector de ruta a El Salvador. Ya para esta hora se ha aperturado el paso a partir de las 4 de la mañana por las labores que se están haciendo allí en ruta a El Salvador, subiendo justamente ya desde el centro de la ciudad, quiero decir, rumbo a carretera a El Salvador. Allí se están realizando algunas labores y las mismas tuvieron lugar a lo largo del fin de semana. Pero hay novedades ya para esta hora de la mañana. Y es que en el kilómetro 11.5 hay un bus con desperfectos mecánicos. Ya como podemos observar en el lugar, unidades de Provial están apoyando, así como también usted puede observar a los brigadistas quienes están en el punto brindando todo el apoyo correspondiente. Ojo, por favor, esto es a lo que me refiero cuando le digo que tenemos que circular siempre muy atentos de la conificación respectiva que se va colocando para anunciarle a usted que hay algo que merece, que usted baje la velocidad y que también, pues, circule con mucha precaución. Este bus ha quedado en el lugar y, según nos están indicando, está generando complicaciones en la circulación vehicular que ya se está registrando en este punto. Entonces, tomemos en cuenta algo. Ya para este momento, iniciando jornada, digamos, ya hay complicación de circulación en el punto. Pero, ¿cuál es la razón? Dos situaciones que se han registrado. La primera, kilómetro 11.5, en donde está este bus con desperfectos mecánicos. Pero, también se da a conocer que antes de llegar al paso a desnivel de Mushbal por Pradera-Concepción, pues, se ha registrado una colisión. Entonces, estas dos novedades están complicando la circulación vehicular que ya se registra en este lugar. Y es así, como vemos a través de esta imagen que tiene usted en pantalla, que empieza a detenerse, a disminuir la circulación en diferentes puntos. Y esto es en consecuencia de estas dos novedades que ya se han registrado. Acá observamos el bus que se ha quedado en el kilómetro 11.5 con desperfectos mecánicos. Esta es la primera novedad. La segunda es, como le decía, pues, una colisión que se ha registrado a la altura de Pradera-Concepción. Entonces, estamos hablando que con tan solo algunos metros de diferencia, pues, se registra estas dos novedades y están generando complicaciones en este sector. Sabemos que a esta hora, pues, salen muchas personas y que, sobre todo, pues, ya ante las labores que se han registrado en este punto, pues, muchas personas iniciando la jornada deciden madrugar para salir y se encuentran con esta situación, esta colisión, además del bus con desperfectos mecánicos, que también están complicando un poco la circulación vehicular. Mucha atención al pasar por estos lugares, porque entonces usted podría encontrarse con la larga fila de vehículos que ya se empieza a formar, pero esta es causa de las dos novedades que ya le presentamos. Si se encuentra en el sector de Ruta a El Salvador, tómelo en cuenta porque esto le va a estar generando a usted, pues, cierta complicación al momento de salir de casa. Y si se dirige para el sector, tome también en cuenta cómo está esta situación y si tiene en algún momento la oportunidad de utilizar vías alternas, pues, considérelo. Hay que tomar también en cuenta que a esta hora todavía está un poquito oscuro en diferentes puntos y alguna vía alterna podría ser complicada, más que todo por la visibilidad que se pueda registrar. Recordemos que Ruta a El Salvador es bastante frío y que ante las temperaturas que se registran a esta hora, pues, también podría existir cierta complicación en lo que se refiere a la visibilidad. Entonces, tomemos en cuenta aspectos importantes que siempre sean en pro de resguardar su seguridad al momento de salir de casa. Y si lo puede hacer saliendo, pues, con algunos minutos de anticipación para poder circular tranquilamente en los diferentes sectores, pues, enhorabuena si usted lo hace. Acá, pues, tenemos este bus que le decía que ha presentado desperfectos mecánicos. Son las 5 de la mañana con 58 minutos y ya para esta hora, imagínese usted, hay personas que madrugan, quienes residen en este punto, y a esta hora, pues, ya han encontrado largas filas de vehículos. Acá tenemos, pues, imágenes en donde usted va a poder observar con más detalle, digamos, cómo está la situación vehicular. Ya estaremos a la espera, entonces, de que nos indique producción respecto a las mismas, pero al menos lo importante es que usted para este momento ya conoce de estas novedades y lo puede tomar en cuenta. Acá tenemos las imágenes. Este es el bus que se ha quedado en el punto con desperfectos mecánicos y acá, pues, tenemos precisamente, mire, aquí está el bus y además usted puede observar justamente la unidad de provial en el lugar, la conificación respectiva. Y ojo, porque estamos hablando prácticamente de un carril que está habilitado para poder circular en esta área. Así es que mucho ojo porque a través de este video usted puede ver con mayor detalle que sí hay larga fila de vehículos ya en el lugar y estamos hablando de inicio de jornada, de madrugada, en donde generalmente hay una circulación, pues, más fluida. Pero para este momento la misma está interrumpida porque se da esta situación del bus con desperfectos mecánicos y tras esto, pues, ya vemos exactamente qué es un carril. De dos carriles, que son los que generalmente funcionan en el área, estamos hablando que se reduce a uno. Así es que mucha precaución. Hay personas que están como muy atentas de cómo estará la circulación vehicular derivado de las labores que se habían estado realizando a lo largo del fin de semana. Pero esto ya se aperturó desde las cuatro de la mañana. Lo que está generando complicaciones es la novedad que vemos justamente en pantalla y además de ello, ya a la altura de Pradera Concepción, es que se da también esta colisión vehicular que viene entonces a sumarse a la complicación de circulación que hay en el lugar. Son las seis de la mañana en punto. Por favor, mucha precaución a quienes circulan en este sector. Nosotros continuamos el monitoreo gracias a la labor que realiza el equipo de producción para llevarle a usted todas las novedades que ya se vayan registrando. Y quiero aprovechar también a saludar quienes se unen a través del 429 de DirecTV. Sean todos ustedes bienvenidos. Se encuentran pues fuera de nuestras fronteras, pero gracias a la tecnología muy cerca de todos nosotros acá en Guatemala. Un saludo lleno de cariño para todos ustedes y por supuesto también deseándoles que les vaya muy bien en este inicio de semana, en este mes, que se aperturen todas esas puertas de bendición, abundancia y prosperidad para todos ustedes. Así que gracias por estar unidos a través del 429 cada mañana. Para nosotros un privilegio. Además de esto, pues vamos a continuar entonces con las novedades que se han estado generando en diferentes puntos, pero ahora se dan en el interior de la República. Esto es el kilómetro 18.5 San José Pinula. Tenemos ya las imágenes en donde hay complicación de circulación también y esto es oportuno para que usted pueda tomar entonces sus decisiones de movilidad en diferentes carreteras del país. Gracias por estar interactuando con nosotros, ya que a través del 5534861, pues podemos conocer estas imágenes que nos permiten entonces brindarle a usted la actualización informativa respecto a complicaciones que se van generando en diferentes sectores. Si al momento de salir usted encuentra pues novedades, háganoslas saber para que nosotros podamos así también informarle a quienes salen esta mañana esperando poder fluir muy bien en el tránsito y hay diversas novedades. Entonces tome esto en cuenta porque esto también le permitirá a usted pues organizarse mejor y poder llegar con bienestar a las actividades programadas para este día. Así es que, ojo, en las carreteras también hay novedades. Y bueno, hagamos nuestro recorrido habitual por las principales rutas del casco capitalino. Vamos a iniciar en la zona 18, esto es a la altura de Centra Norte, donde vemos cómo está la movilidad. De salida de la capital, usted ya sabe que pues este día está fluyendo mucho mejor que en el ingreso. Mire, ya vemos cómo está la carga vehicular. Pero tomemos en consideración, mire, el panorama en lo que se refiere ya a las condiciones climáticas. Hay bastante neblina, lo podíamos ver en ruta a El Salvador. Y ahora lo podemos constatar en la cámara que nos brindaba estas imágenes completamente en directo. Esto era a la altura de Centra Norte. Mucha de esta carga vehicular se viene justamente al punto que tenemos ahora en pantalla. Esta es la José Mía, en donde vemos cómo está justamente de salida, siempre con una buena fluidez, pero ya el ingreso, bastantes vehículos que se han estado integrando, entonces, a través de esta importante ruta. Vamos a observar también que otra buena parte de esta carga vehicular se va directamente a la calzada La Paz, pero lo vamos a ver más adelante. Continuando, digamos, acá en el sector de la calle Martí, solo que ahora a la altura de la 11 avenida, vemos cómo está también la circulación vehicular en el sector. Ojo, porque acá en lo que se refiere a las condiciones climáticas, pues hay una mejor visibilidad, podríamos decir, que lo que estábamos observando en ruta a El Salvador, o incluso en el acceso desde el Atlántico. Ya acá en la calle Martí, pues tenemos cómo está la fluidez vehicular, que para este momento es muy buena, según la carga vehicular que hemos estado observando. Y hablando precisamente de ello, miremos acá el panorama en el puente del incienso, mire cómo se da la complicación de movilidad, y en ambos sentidos está, pues, bastante cargado. Entonces, es oportuno siempre que hacemos este recorrido, porque usted ya puede observar cómo están las imágenes, y esta es la situación completamente en directo, en donde usted ya podrá tomar decisiones para su circulación en diferentes puntos. Y como le decía, siempre contemple tener rutas alternas que le permitan a usted, pues, llegar a tiempo a sus actividades. Ya vemos cómo está la complicación de movilidad en este sector. Y ojo, por favor, porque generalmente lo vemos cuando estamos hablando de integrarse hacia el centro de la ciudad, acá estamos viendo que es en doble sentido, o sea, que en ambas vías está bastante cargado. Entonces, por favor, hay que empezar la semana bien, con pie derecho, y eso requiere responsabilidad, disciplina y organización. Hay gente que no le gusta, pero mire, ¿sabe qué? Para despertarse bien, usted ya sabe cuál es el secreto, el cafecito guatemalteco. Y ahí va a ver, eso le da como un boost de energía positiva, se lo puedo asegurar. Mire aquí en el periférico, a la altura del INTECAP, mire cómo está la circulación vehicular en el sector, fluyendo mejor. Esto, ya se da cuenta usted cómo es que cambian las panorámicas, lo que veíamos en la cámara anterior, y ahora tenemos estas imágenes. Pero también, pues, lo que sucede es que hay ciertos espacios en donde se ve una mayor fluidez, pero más adelante podríamos encontrar, pues, cierta complicación. Entonces, por favor, no se me vaya a acomodar. Hay personas que dicen, cinco minutos más. Mire, no, no lo haga. Mejor levántese, agilice el paso, porque esos minutos van a obrar a su favor cuando usted salga al tránsito. Y es que, mire, cuando hablamos del tránsito, yo sé que usted ya se lo sabe, pero se lo voy a recordar, cada minuto es fundamental. Y cambia, cambia. De verdad, vemos que hay un buen desplazamiento, por ejemplo, lo que se está registrando acá en el paso a desnivel de Tecún-Numán, pero de repente, cuando uno sale y ve ese congestionamiento y dice, pero, ¿de aquí qué pasó? Si yo acabo de ver en el reporte del tránsito que estaba fluyendo muy bien, pero también me ha escuchado que le digo, no se me acomode, por favor, tómese su cafecito, agarre su loncherita y se va tranquilamente a trabajar. Que no hay nada mejor que llegar al trabajo con tranquilidad, sin estrés, porque esto mejora la disposición que tenemos para las actividades del día. Mire cómo está la circulación en el Boulevard Liberación, aquí cambia también, tenemos más carga vehicular en ambas vías. Y sí, está fluyendo, claro, esto es muy oportuno. Ojo, porque también una estrellita para esos conductores responsables que van usando las luces de su vehículo. Revise muy bien su vehículo antes de salir. Y si hay una luz que no funciona, pues arréglela, porque es parte de las responsabilidades de tener vehículo, tenerlo en buen estado. Ya acá en la novena avenida y décima calle, pues tenemos justamente el panorama. Acá en la zona uno generalmente hay bastante actividad, pero vemos acá que hay una buena fluidez vehicular, al menos en lo que se refiere a la novena avenida, a la altura de la décima calle. También, ojo, porque salen muchas personas a pie para abordar el transporte público. También salen personas, mire, acá una persona en bicicleta, que también se ha convertido en un medio de transporte muy importante. Y vamos a observar a muchas personas que salen en bicicleta. Acá tenemos esta panorámica, porque ayer se estaban registrando pues algunos manifestantes en el lugar y con ello pues algunos bloqueos. Y ahora podemos ver que está libre por si usted se preguntaba pues cómo está la situación acá en la novena avenida y décima calle. Tras estas acciones que se estaban registrando ayer, pues ya usted puede ver que hay una muy buena fluidez vehicular en el sector. Así es que vamos a observar otra cámara para poder conocer cómo está la circulación vehicular en diferentes puntos y que usted pueda entonces tener este panorama completo. Gracias, producción, Kevin Aroche. Qué amables, de verdad. O Gabriel Ausorio también. Mire, Gabriel Ausorio es una vocecita que usted podrá escuchar incluso algunas ocasiones en los titulares. Una vocecita muy bonita, por cierto. Y bueno, acá en el sector de Cuatro Caminos... Ah, también en las cápsulas de Farándula, por cierto. Bueno, acá en el sector de Cuatro Caminos tenemos cómo está el acceso desde el Atlántico y usted puede ver que está bastante cargado. Ya veíamos que se daba esa integración vehicular con bastantes vehículos que venían desde el Atlántico y ahora pues vemos ese reflejo, digamos, de una buena parte de esa carga vehicular. Ya hacíamos el recorrido oportuno por la calzada José de Milla y ahora en lo que se refiere a Cuatro Caminos. Pero ojo también porque se da la integración vehicular desde Zona 16. A esta hora, generalmente, no hay tanta carga vehicular desde Zona 16 buscando acá el sector de Cuatro Caminos. Pero ya para esta hora se está registrando esta cantidad de vehículos. Así es que mucha atención con esto porque puede ir incrementándose. Si nos vamos al sector de Mariscal, ¿se da cuenta cómo cambian las vías? De repente en unas pues hay bastante movilidad y cuando nos vamos a observar otra, por ejemplo, acá, esto es Reforma Mariscal, pues vemos cómo está de libre el paso acá en este punto. Entonces, si se encuentra en el sector o va para el mismo, es un aliciente ver que la vía está bastante libre. Ojo, por favor, con las condiciones climáticas. Ya se empieza a sentir el frío de este último trimestre. De repente resguárdese muy bien a los chiquititos, personas de la tercera edad. Y por qué no decirlo, también trate de tener las condiciones óptimas, ideales, no sólo para resguardar a los pequeñitos, a las personas de la tercera edad, sino también si tiene usted una mascota porque forman parte de la familia. Si usted decidió tener una mascotita, dele el lugar de amor y protección que merecen también. Y esto es resguardarles de estos espacios que están a la intemperie porque las condiciones climáticas están bastante frías. Y recuerde que a lo largo de este último trimestre, pues se va poniendo un poquito más frío. Entonces, ojo, y si le puede poner un suetercito, una playerita o algo para que esté calientita y su mascota, hágalo. Por favor, es importante siempre darles un lugar en donde puedan resguardarse de las condiciones climáticas. Ellos también merecen ese cuidado. Y mire, acá tenemos ya el sector de los prósteres, sólo que esto es a la altura de la 21 avenida, en donde tenemos cómo está la circulación vehicular en este sector. Entonces, mucha atención porque hay bastante actividad en unos puntos más que en otros, pero ya usted se va a organizar muy bien porque nosotros ya dimos el primer paso llevándole a usted este recorrido, nuestro primer reporte del tránsito. Ya hemos hecho un recorrido a través de las novedades que se registran en las principales carreteras, además el casco capitalino, pero el recorrido en el tránsito no estaría completo sin tener la actualización de aquello que se está registrando al sur del país. Así es que vamos a conocer el informe que ya nos ha preparado Henry Quevedo. Adelante. Muy buenos días. En esta mañana de lunes, 3 de octubre, Tránsito de Vía Nueva le informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular. Como todo inicio de mes, tenemos bastante afluencia de vehículos que quieren llegar hacia la ciudad de Guatemala por la ruta al Pacífico, lo que en estos momentos está generando una movilidad lenta que supera el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico. Tomemos en cuenta que ahora el sector del túnel se torna un poco más complicado porque es una de las rutas principales para ingresar al municipio de Vía Nueva. Asimismo, le queremos dar a conocer que afortunadamente no tenemos obstáculos sobre la cuesta de Vía Lobos y esto nos permite que la circulación vehicular no se detenga, aunque la movilidad sea lenta, hasta incorporarse a la ciudad capital por la calzada Raúl Aguilar Batres. El trayecto de Ciudad Real, de la misma manera, no presenta inconvenientes en la movilidad vehicular a esta hora de la mañana. El tránsito lento está desde el paso a desnivel de Prado de Villahermosa. Los carriles triples y el reversible que lo lleva hasta el ultra de la petapa funcionan con toda normalidad y si es necesario vamos a unificar los carriles reversibles del Boulevard El Frutal con los carriles triples de Ciudad Real para que todo el tránsito fluya de manera unánime hasta ingresar a la ciudad de Guatemala por la avenida Petapa. La conexión de Búcaro a Segma en estos momentos presenta bastante demanda de vehículos desde el puente La Prosperidad. De inmediato empiezan a funcionar los carriles reversibles desde el Búcaro para que todo ese tránsito se incorpore al Boulevard El Segma y posteriormente a la calzada Raúl Aguilar Batres. Bárcenas y San José no son la excepción. Bastante carga vehicular circulando por la calle Real de San José desde el estadio municipal de Bárcenas lo que genera bastante movilidad lenta para las personas que se incorporan en el kilómetro 15. En el área céntrica seguimos trabajando en las rutas alternas debido a la emergencia así que le pedimos mucha precaución al momento de transitar. Recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo y le deseamos un excelente inicio de semana. Igual a usted Henry Quevedo le deseamos también un día muy muy próspero y bueno con esto usted ya puede conocer cuáles son las novedades que se registran al sur del país siempre es importante que usted pueda tomar en cuenta que la interacción que tiene con nosotros es muy valiosa así es que le quiero invitar a que si hay novedades en donde usted se encuentra esta mañana ya sea en el interior del país acá en el casco capitalino nos las haga saber a través del 55 34 86 1 pero la invitación es a que lo haga a través de el WhatsApp no se atienden llamadas así es que mejor ni lo intente se va a gastar su saldo y esta es una línea pues que se ha creado para poder interactuar con nosotros a través de la línea de WhatsApp no para llamadas pero ya le quiero invitar a que entonces nos envíe esas novedades que usted se encuentra al salir de casa y que pueden ser muy valiosas para todos nuestros amigos televidentes recuerde 55 34 80 6 1 son las 6 de la mañana con 15 minutos hemos tenido un amplio recorrido por el tránsito para que usted esta mañana se organice muy bien y que por supuesto su día sea extraordinario 6 de la mañana 34 minutos gracias a todos ustedes por estar interactuando con nosotros a través del 55 34 80 6 1 como les decíamos la invitación a que usted nos envíe pues esas novedades que se están registrando en donde se encuentran esta mañana y bueno precisamente hay un usuario que ya nos ha enviado pues imágenes de una situación que les preocupa mucho y es que nos dice literalmente voy a leer el mensaje que nos ha enviado muy buenos días le estamos llevando pues esta noticia desde la unión zacapa este problema o sea el que estamos viendo en pantalla está en una colonia llamada el arenal en donde cuatro casas se encuentran en absoluto peligro debido a esta última lluvia de las pues las últimas casas están al borde de caerse además las mismas se encuentran en un caserío arriba que continuaría siendo afectado se diría entonces según lo que ellos consideran que si no se ponen cartas en el asunto pues para el próximo año podría existir alguna tragedia derivado de las condiciones climáticas de estos últimos tiempos así que esperan pues que las autoridades puedan llegar a poder apoyar a las personas que viven en este lugar le repito es la colonia llamada el arenal cuatro casas se encuentran en absoluto peligro nos esta persona porque pues ya piden que las autoridades se puedan involucrar para así evitar que se dé alguna tragedia ya que prácticamente se habla de varias vidas cuatro familias en específico que están en riesgo gracias por enviarnos estas imágenes que nos permiten observar con mayor detalle a través de este vídeo pues en la peligrosidad de la que nos está hablando esta persona el riesgo que recorren pues estas cuatro viviendas a través pues de las familias que viven en las mismas que piden por favor la ayuda necesaria ya que por las lluvias que se han venido registrando pues hemos visto ciertos puntos vulnerables y por esto mismo dice esta persona pues literalmente es su mensaje que consideran que estas cuatro familias están en absoluto riesgo entonces acá las imágenes que respaldan este mensaje y gracias porque estoy segura que las mismas están llegando a manos de las personas que oportunamente van a accionar y eso es lo bueno de que usted interactúe con nosotros que las imágenes se pueden dar a conocer a través del noticiero y la que sean pues en las mismas que lleguen a manos de las autoridades correspondientes para que puedan accionar en torno al resguardo de estas cuatro familias que están en total vulnerabilidad en este momento mire aquí tenemos precisamente este cerro digamos en donde podría generarse alguna situación complicada que se dé pues algún deslave derivado de las lluvias que se han venido registrando en los últimos días y que además pues hay que tomar en consideración que son los últimos meses del año con tendencia también a clima frío a lluvias entonces qué oportuno tener este vídeo que pueda ya las autoridades manejarlo para así tomar en consideración pues lo que ya nos comenta esta persona le quiero invitar a que continúe amigo televidente enviándonos pues estas imágenes que son muy oportunas y que ayudan entonces a que lleguen a las manos correspondientes para que así se accione en torno a poder resguardar en este caso por ejemplo del vídeo que tenemos en pantalla resguardar a las familias que están son las seis de la mañana 38 minutos y ahora vamos a cambiar de tema ya que autoridades del ministerio de salud han informado que más de 10 personas ya se recuperaron de la viruela símica hasta el momento la cartera de salud ha analizado muestras de 72 personas de las cuales 38 ya fueron descartadas de tener la enfermedad mientras que cuatro se mantienen en observación al ser reportadas como casos probables y otros tres pacientes se encuentran en investigación pero desde que llegó la viruela del mono a guatemala más de 25 casos han sido confirmados de esa cifra 14 personas ya se recuperaron informó salud una persona con viruela del mono puede transmitirla a otros desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que el sarpullido haya cicatrizado por completo y se haya formado una nueva capa de piel la enfermedad por lo general dura de dos a cuatro semanas hablamos ahora sobre el tema de la salud y es que el ministro de salud francisco coma se refirió a la importancia de la regulación de medicamentos para que sean de fácil acceso para la población la política de regulación de medicamentos y otras tecnologías sanitarias buscan promover que todos los estados miembros cuenten con sistemas regulatorios eficientes y a la medida de los sistemas de salud para asegurar la calidad seguridad eficacia de las tecnologías sanitarias en guatemala como en todos los estados miembros coincidimos en que los sistemas regulatorios son un componente esencial de los sistemas de salud y la importancia que tiene el fortalecimiento del sistema regulador de medicamentos y de tecnologías es de crucial importancia para dar acceso a medicamentos de calidad seguros y eficaces que sean accesibles a toda la población aplaudimos el rol de la organización panamericana de la salud para lograr que los estados puedan alcanzar el objetivo de que la población acceda a los servicios para la salud de calidad incluyendo medicamentos y otras tecnologías sanitarias cada vez que resulta más claro que la prestación de servicios de salud van permanentemente ligados al acceso a suministros confiables guatemala ha enfrentado la problemática de no contar con un ente regulador con un nivel de certificación de certificación fuerte pero es un común denominador a los países de mi región de centroamérica y creo que el esfuerzo para establecer mecanismos de regulación debe ser permanente incluso la posibilidad de establecer un ente regulador a nivel centroamericano que permita establecer un mecanismo eficaz eficiente para dar acceso a la población de la región el departamento de regulación y control de productos farmacéuticos y afines desde el inicio de 2022 en guatemala ha tratado de implementar el plan de desarrollo institucional a través de aplicación de tecnologías que permitan eficientar los procesos como resaltó la importancia de establecer un sistema de regulación a nivel regional para un acceso eficaz y eficiente para dar acceso a medicamentos a la población en nuestro segmento yo denuncio nos envían también pues lamentablemente un hecho vandálico que se ha registrado esto ha sido según nos indica el usuario a través de la línea de whatsapp contra la imagen de san josé ubicado al pie del cerrito del carmen acá vemos prácticamente parte de la imagen que estaba ubicada en este lugar y que ahora pues lamentablemente vemos parte de los restos de esta imagen en el piso completamente quebrada y es que esto ha sido parte de lo que se ha registrado en el lugar y que uno de los usuarios nos envía a través de 55 34 861 lamentando por supuesto estos hechos que se van registrando en diferentes puntos y ahora acá en donde se atenta en contra pues de esta imagen que tenía lugar en este lugar parte de esas hermosas imágenes que podemos observar en el centro histórico y que ahora pues vea usted ha sido reducida pues a pedacitos que quedan sobre esta calle lamentable de verdad que se sigan dando este tipo de situaciones esto según nos dice el usuario se registró para amanecer ayer domingo este acto vandálico que se lamenta y que ahora pues ya está en manos de las autoridades hay cámaras en el sector que seguramente las autoridades van a estar evaluando para así dar con las personas responsables la fotografía muy oportuna porque entonces ya acá puede ver usted cuál es la parte digamos que ha quedado siempre en este lugar pero la parte de arriba es la que quedó quebrada sobre la acera mire que lamentable y al final pues se desconoce cuál es la razón por la que personas hacen este tipo de actos vandálicos vandálicos diversión que podría tener de divertido imagínese atentar en contra pues de las bellezas que para muchas personas que profesan la fe católica representan fe y mire ahora como queda lamentablemente la imagen en este lugar es un hecho que como le decía pues seguramente va a estar en manos de las autoridades pero así quedó ahora pues en el cerrito del carmen el lugar en donde estaba colocada esta imagen de san jose trabajos en carretera a el salvador iniciaron y bueno el sábado se vivieron complicaciones en la ruta y también en algunas vías alternas como se anunció el cierre inició la noche del 30 de septiembre a las 22 horas y se extendió durante todo el fin de semana pese a las dificultades por los desvíos viales fue posible la circulación de automóviles aunque la misma fue bastante lenta covial señaló que el primer trabajo fue la clausura del drenaje transversal en uno de los sentidos de esta vía los cierres y posteriores trabajos se realizarán en fines de semana correspondientes al mes de octubre 7 de la mañana 39 minutos las reclutadoras que ofrecen empleos en el extranjero tienen hasta diciembre para así registrarse en el portal del ministerio de trabajo la viceministra de trabajo giovanna salazar indicó que hasta el momento sólo una reclutadora ha cumplido con todos los requisitos para ofrecer empleo en el extranjero además que tienen hasta diciembre para registrarse en el ministerio que algunas reclutadoras que han pues iniciado con su proceso de registro no han cumplido con todos los requisitos que es básicamente cumplir con los derechos laborales en guatemala que es uno de ellos el informe del empleador por ejemplo que no lo han dado entonces que lo tengan que dar previo a poderse de ser inscritas dos se hace también de conocimiento de la bancada y de los diputados que una vez que estén registradas todas estas reclutadoras nosotros colocaremos en el portal del ministerio de trabajo para que la población en general sepa con qué reclutadoras pueden trabajar que son reclutadoras que cumplen con los derechos laborales y que son reclutadoras que no le cobran a los trabajadores por este servicio ni por escas centros de capacitación ni por estar en un listado de espera entonces la idea es que la población pueda conocer cuáles son las reclutadoras para que sean esas con las que puedan acceder a oportunidades laborales en el extranjero este procedimiento también aplica para los trabajadores que busquen un empleo fuera de las fronteras por lo que a partir de enero no podrán viajar si no están registrados que todas aquellas personas que van a viajar del país o van a salir del país como trabajadores temporales tienen que estar en el ministerio de trabajo registrados para que puedan salir del país es decir todo trabajador temporal que no esté registrado en el país no podrá salir porque tiene que estar registrado entonces le informó que es parte de lo que se está realizando para que cuando salgan los trabajadores del país nosotros le informemos al ministerio de relaciones exteriores donde se encuentran y el ministerio de relaciones exteriores sea el encargado por ver verificar que se están cumpliendo los derechos laborales de los trabajadores 7 de la mañana 41 minutos nos vamos a trasladar en directo con nuestra unidad móvil lourdes arana nos tiene actualización informativa referente a este accidente de tránsito en donde un motorista fue embestido por un tráiler en el kilómetro 143 esta es ruta río hondo sacapa pero hay novedades realmente lamentables con los resultados derivados de este accidente lourdes adelante con tu reporte buenos días efectivamente se tiene una actualización de un hecho ocurrido esta madrugada específicamente en el kilómetro 143 de la ruta a el atlántico jurisdicción de llano largo río hondo sacapa y es que un motorista fue embestido por un transporte pesado esto causó una politraumatismo en esta persona que fue identificada como bayron eduardo suchité hernández de 19 años originario de la aldea petón río hondo sacapa en este sentido se informó por parte del cuerpo de bomberos municipales departamentales que esta persona esta víctima presentaba amputación de la extremidad superior izquierda y fue trasladado semi inconsciente politraumatizado a la emergencia del hospital regional de sacapa es importante mencionar de que esta persona se dirigía con su acompañante hacia su trabajo sin embargo debido a este impacto únicamente él resultó herido y pues presentó esta amputación de su extremidad izquierda y afortunadamente su acompañante pues no presentaba ningún golpe de consideración sin embargo sí crisis nerviosa debido a cómo fue trasladada a esta persona a la emergencia del hospital regional de sacapa en este caso pues se hace el llamado siempre tanto a los pilotos del transporte pesado como a los motoristas para que tengan precaución al conducir en la carretera tomando en cuenta la niebla y también la oscuridad de pues de esta hora característica de esta hora esta es parte de la información que tengo el momento yo retorno con ustedes a estudios centrales muchísimas gracias lourdes por trasladarnos esta actualización informativa lamentable imagínese usted derivado de esto pues tuvo que sufrir esa amputación esta persona que se conducía y que salió temprano a trabajar sin saber qué le esperaba en la carretera a conducirse con toda la precaución del caso vamos ahora con más noticias bueno y otra información el ministerio de educación realizará evaluaciones de monitoreo y competencias a estudiantes de primaria este año el ministerio de educación aplicará evaluaciones de monitoreo en estudiantes de segundo y cuarto primaria para identificar el grado de competencias y aprendizaje obtenido a través del método de clases utilizado por la pandemia del cobi 19 entonces es también vamos a evaluar el impacto de ese mejoramiento de los aprendizajes de los niños de segundo a cuarto grado de primaria y que lo daremos a conocer porque la intención es justamente de alguna manera recuperar esas esos aprendizajes de los niños alcanzar técnicamente esas competencias y los indicadores de logro atrasados en esas competencias y son procesos con los que vamos avanzando a diferencia de algunos países hermanos donde se trabajan también estrategias conjuntas como región nosotros habíamos dado uno de los primeros pasos el más importante que en el 2021 habíamos evaluado los estudiantes y sabíamos qué competencias necesitaban alcanzar entonces este año trabajamos con esas competencias con estos estudiantes que entre voluntarios y estudiantes de diversificado tenemos un promedio de 30 mil jóvenes que hicieron sus tutorías en las escuelas públicas apoyando a los niños de segundo a cuarto primaria con el acompañamiento de los maestros titulares de cada centro educativo la titular de la cartera de educación indicó que a través de los resultados tomarán decisiones sobre continuar con métodos de aprendizaje el próximo año principalmente en materia de matemáticas lectura y comunicación la comisión de postulación para la elección del nuevo contralor general de cuentas integraron cuatro grupos para revisar 48 expedientes recibidos en una nueva jornada de trabajo los integrantes de la comisión postuladora para contralor general de cuentas este 2 de octubre acordaron crear cuatro grupos con cinco miembros para revisar que los profesionales interesados cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública eso es algo importante tal vez digamos que sea uno de los primeros pasos que hacer porque al abrir el expediente deben dar fe de que lo que de que está completo digamos y que en un momento dado no haya un reclamo de que se retiró algún folio o de que se adicionó algún folio a un expediente entonces incluso antes de la revisión como primer paso mi sugerencia sería que verifiquen y constaten el número de folios del expediente los integrantes de cada mesa fueron electos al azar al ingresar a la sala de trabajo tomaron un número además dejaron sus teléfonos celulares en unos sobres manilas para evitar malas interpretaciones en la revisión de las papelerías la manera es digamos como yo lo sugería es que el grupo hace la revisión y una vez concluida la revisión de los 12 expedientes la caja de los dos expedientes se rota a otro grupo y ese grupo hace una segunda revisión digamos esa sería la mecánica al final cada uno de los grupos va a revisar dos cajas digamos de expedientes o un total de 24 expedientes los candidatos que no cumplan con la totalidad de los requisitos quedarán excluidos de manera provisional tendrán un plazo prudencial para presentar sus pruebas de descargo y con eso continuar en el proceso de selección del nuevo titular de la contraloría general de cuentas para el periodo 2022-2026 a través de la línea de whatsapp pues algunas personas se están comunicando derivado que están muy preocupados y esto porque nos hacen saber literalmente que están escuchando desde hace ya algunos meses retumbos en el lugar nos dice que están ubicados en la zona 6 de misco y piden que por favor las autoridades puedan llegar a apoyarles ya que esto les preocupa dan a conocer que varios usuarios tras escuchar estos retumbos pues han decidido mejor salir de sus casas buscar alojamiento en lugares que no sean este en donde sienten que hay riesgo de que se dé alguna situación en donde pues puedan estar bajo bastante peligrosidad así que piden que por favor se pueda dar a conocer a través de noticiete esta información y así las autoridades correspondientes puedan llegar a apoyar en la zona 6 de misco dice textualmente hace unos meses empezamos a escuchar retumbos y acudimos a ustedes para que las autoridades correspondientes de esta zona nos puedan apoyar acá tenemos ya las imágenes de una de las viviendas también nos indica que en el lugar pues hay madres solteras hay mujeres viudas y que pues finalmente les preocupa y piden apoyo porque no tienen a dónde más ir si no ya la hubieran hecho porque se sienten vulnerables ante los retumbos que ya aproximadamente hace algunos meses han empezado a escuchar entonces piden que se les pueda apoyar pues temen no sólo por su vida sino también de sus familias ya que pues son cabeza de hogar por diversas razones les ha tocado pues a estas mujeres enfrentar esta situación y por ello es que acuden inmediatamente a dar a conocer esta vulnerabilidad en la que se sienten para así pues poder tener el respaldo de las autoridades y que les puedan apoyar 7 de la mañana con 58 minutos gracias por estar interactuando con nosotros a través del 55 34 86 1 nos vamos a la pausa pero regresamos en breve el mandatario alejandro llamate y juramento al presidente de la junta monetaria y del banco de guatemala asimismo al nuevo superintendente de bancos durante su discurso el presidente dio la bienvenida a la presidencia de la banca central y junta monetaria a álvaro gonzález ritchi quien fue juramentado el sábado por la mañana durante el acto oficial desarrollado en el palacio nacional de la cultura el gobernante enfatizó que estos relevos se producen en momentos en que la economía de guatemala mantienen los resultados positivos que ha venido cosechando desde el 2020 recordó que ritchi tiene una amplia trayectoria y experiencia en temas económicos y de banca a nivel nacional e internacional además forma parte de la junta monetaria y cuenta con experiencia como legislador al haberse desempeñado en el congreso de la república durante el periodo 2012-2016 en consecuencia reconoció los logros alcanzados por el ex ministro del ministerio de finanzas como presidente del directorio de la superintendencia de administración tributaria aparte dijo que a través del liderazgo de ritchi se continuará por la ruta correcta para mantener a guatemala como la economía más grande de la región centroamericana con una macroeconomía estable y un sistema financiero sólido durante la actividad del presidente alejandro llamate y también juramento a saulo de león durán como un nuevo superintendente de bancos del periodo del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre del 2026 bueno y mucha atención porque las personas se están comunicando con nosotros vía whatsapp para reportarnos novedades y emergencias que se están pues viviendo en donde ustedes se encuentran en este caso vamos a irnos hasta guanagazapa escuintla en donde según información que nos han trasladado al 55 34 80 6 1 pues en este lugar ya se han reportado algunas grietas y hay casas que se encuentran en riesgo según indican las personas que nos están enviando este vídeo los vecinos están solicitando ayuda para que se tome cartas en el asunto porque ya van varios días y derivado de las lluvias pues esto vino a acrecentar así es que pues esto es lo que está ocurriendo en este sector estamos hablando de guanagazapa en el departamento de escuintla son grietas y las casas se encuentran en total riesgo en el lugar queremos agradecer a las personas que se comunican con nosotros por medio del 55 34 80 6 1 brindarnos esta información y también estas imágenes porque seguramente pues ya las autoridades correspondientes tomarán cartas en el asunto bueno en otras noticias el foro forbes en español celebrará su primera edición en guatemala la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas forbes celebrará la primera edición del foro forbes en español en guatemala decenas de expositores internacionales se darán cita en antigua guatemala el 18 y 19 de octubre para debatir sobre los desafíos económicos y encontrar oportunidades de negocio en los próximos años el foro forbes en español nace con la visión de ser un punto de encuentro para los líderes más influyentes de latinoamérica según mariano menéndez presidente de forbes en español la región ocupa un lugar estratégico y tiene un espacio destacado en las decisiones geopolíticas globales los cuatro ejes del foro abordarán desde los efectos de la disrupción mundial el cambio climático hasta el futuro de las empresas y el poder de los negocios en español en el mundo bueno inició el mes del santo rosario y con ello los festejos en el templo santo domingo en la zona 1 de la ciudad capital con el lema de nuevo aquí nos tienes aludiendo el tradicional alabado que año tras año los fieles católicos entonan ante la virgen del rosario inició el glorioso mes de octubre en el templo de santo domingo que en 2022 cumplió 52 años de su elevación al rango de basílica ha vuelto el culto y veneración a la santísima virgen del rosario en esta ocasión vestida con cortinajes en tonalidad rosada y con cientos de rosas engalanando el presbiterio como parte de las actividades propias de cada mes un obispo preside la sagrada eucaristía de las 10 de la mañana y correspondió a este domingo la primera ceremonia al arzobispo metropolitano gonzalo de villa y vázquez estamos celebrando dentro del marco del mes de octubre y la reina en el mes de octubre es la virgen del rosario si nos dirigimos a ella si vemos su imagen que por siglos ha sido motivo y suscitadora de piedad entre tantas generaciones de guatemaltecos primero en la antigua y ya hace 240 años aquí queremos agradecerle a maría por tanta súplica por tanta bendición recibida de ella las actividades para el mes de octubre se reanudan con toda la normalidad que se debe claro con ciertas pues limitaciones respecto al tema de pandemia verdad continuamos con el uso de la mascarilla pues la afluencia es numerosa las actividades las misas los rosarios cada domingo la visita de los obispos en este caso el señor arzobispo van a reanudar como otros octubres a las 10 de la mañana misas solemnes a las 19 horas misas solemnes los días domingos entre semana tenemos todas las misas de las 6 de la mañana de las 7 de la mañana 8 10 12 4 de la tarde y 7 de la noche los rosarios igualmente verdad con toda la normalidad 5 o 15 de la mañana 9 3 de la tarde y el de las 5 45 las actividades se extenderán hasta el próximo 31 de octubre y se tiene previsto que el último domingo del mes se realice una procesión con la imagen titular de la reina madre y patrona de la república de guatemala nuestra señora la virgen del rosario pero definitivamente se la farince nuestro Chesterton disculpare de la dinam tu disculpare ahí